Linda anda bailina Linda, porque te quiero tanto, te adoro tanto Hablando en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Hablando en el mundo, en Andahuaylas, tantas hermosuras Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Señor César, buenos días ¿Cómo estás, señora? Buenos días Ay, 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 está dando de Financiera Confianza ¿Cómo ve el negocio, señor César? Bien, bien, estamos ahí creciendo día a día Con la venta y la cobertura Podemos hacerle algunas preguntas ¿Hace cuánto tiempo ha iniciado el negocio? Nosotros estamos en Andahuaylas, un promedio de 10 años 10 años con la representación de la línea San Fernando ¿En el mismo local? Sí, estamos aquí en el mismo local Esta es nuestra tienda principal Pero nuestro almacén está abajo ¿Qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué perspectivas a futuro? Bueno, nuestro objetivo principal es, pues, crecer en la distribución, ¿no? A otras zonas, a salir y salir con sucursales Y al año que viene nosotros estamos pensando en entrar con una tienda sucursal en Auripa, ¿no? Que ahorita Auripa está creciendo muy bien, muy bien Tiene una perspectiva allá de las autoridades que están haciendo como un mercado nuevo, modelo Entonces hay que ingresar con nosotros Perfecto ¿Cómo fue la atención? Bien, bien, pues, confianza, confío en nosotros y agradecemos eso, ¿no? De parte de la entidad financiera Y con ese apoyo, pues, crecer también nosotros El dinero que se le otorgó hace poco, ¿en qué lo va a invertir? Ese dinero se va a invertir en una vez campaña Campaña con lo que es nosotros en Pavo San Fernando Ya que nosotros tenemos la distribución y necesitamos ese apoyo de parte de la entidad Para cubrir la demanda de la zona Te agradecemos desde ya por habernos brindado este espacio en su negocio Queremos seguir teniéndolo con un cliente, un cliente preferente Y seguir ofreciéndole nuevos productos que nuestra empresa ofreciera Muchas gracias y que le vaya bien Vamos a agradecerle por la visita y seguiremos apostando por la entidad Muy amable Gracias Gracias Gracias.